Hola amigos, mi nombre es Dulce Valencia y bienvenidos a Telenovelas con Dulce. En este video estaré hablando de dos de las telenovelas más icónicas de todos los tiempos, los éxitos de Televisa, Rubí y Teresa. Ambas telenovelas tratan de mujeres ambiciosas y bellas, interpretadas por Bárbara Mori y Angelique Boyer. Vamos a estar hablando de las diferencias claves entre estas historias, así como momentos claves, así que alerta de spoiler para los que aún no la han visto. Antes de comenzar, asegúrense de suscribirse a mi canal de YouTube si son nuevos para que nunca se pierdan de un video. Así que comencemos. A primera vista, Rubí y Teresa comparten similitudes claves que han llevado al público a creer que son la misma historia, pero adaptada de manera diferente. Después de todo, ambas tienen protagonistas antihéroes que usan su belleza para conseguir su mayor deseo, escapar de la pobreza. Ser o no ser, y yo soy. Sin embargo, Rubí es una historia original escrita por Yolanda Vargas Dulce, que apareció por primera vez como cómicos en la década de los 60's. Mientras tanto, Teresa es una historia original escrita por Mimi Becalani en 1959. Si bien ambas historias comparten protagonistas similares, las diferencias clave comienzan a aparecer cuando vemos el trama. Para los propósitos de este video, estaré hablando de la adaptación de Rubí del 2004 y la de Teresa del 2010. Ambas fueron producidas por José Alberto Castro y cuentan con Sebastián Rulli en un papel protagónico. En Rubí, el trama comienza con Rubí Pérez Ochoa, la descarada. Una estudiante universitaria joven y ambiciosa, cuya belleza llama la atención de los hombres que la rodean. Vive en una vecindad pobre con su madre enferma y su hermana mayor, Cristina, quien trabaja para pagarle los estudios de Rubí. Su mejor amiga es una estudiante rica llamada Maribel, que después de un accidente tiene una discapacidad en su pierna. Rubí usa a Maribel por su bondad y su riqueza. Maribel tiene un novio que conoció por el internet, llamado Héctor. Héctor es un rico arquitecto que vive en Nueva York con su mejor amigo Alejandro, un médico que viene de una familia trabajadora, pero no rica. Juntos viajan a México, donde Héctor conoce a Maribel por primera vez, y Alejandro y Rubí se encuentran, y hay una atracción instantánea entre ellos dos. Rubí y Alejandro comienzan a salir, y Rubí se enamora de él, creyendo que él es el hombre perfecto. Ay, siento que me estoy enamorando, Cristina. De pronto me llegó todo lo que esperaba en la vida. Es un hombre guapo y rico y trabajador. Pero su mundo se cae por completo cuando se da cuenta de que Alejandro no es rico y que viene de una clase sencilla. Después de esto, Rubí traiciona a Maribel, seduciendo a Héctor, y juntos huyen en el día que hubiera sido la boda de Maribel y Héctor. La máxima traición, y así nace nuestra descarada. Ahora vamos con Teresa. En Teresa conocemos a Teresa Chávez, una joven estudiante que está a punto de asistir a la universidad y que parece tenerlo todo, riqueza, belleza e inteligencia. Sin embargo, rápidamente se revela que todo esto ha sido una mentira, y Teresa ha estado fingiendo tener padres ricos, cuando en realidad es que vive en una vecindad pobre con su madre, que se gana la vida lavando la ropa, y su padre que es un mecánico. En casa también vive con su hermana menor, Rosita, una gimnasta, y Teresa también cuenta con su madrina, quien es una presencia constante en su vida. La mejor amiga de Teresa es la rica y dulce Aurora, y su ex novio es Mariano, un ex estudiante de medicina que abandonó sus estudios y con quien Teresa creció en la vecindad. La tragedia cae cuando Rosita muere repentinamente de una condición genética del corazón que nadie sabía que tenía, y Teresa culpa su muerte a la pobreza en que viven. Tras la muerte de su hermana, ella jura no volver a sufrir otra tragedia por falta de dinero. Poco después de graduarse, la pobreza de Teresa es expuesta por su bully, Aida, y el profesor Arturo de la Barrera le ofrece pagar sus estudios a Teresa, ya que está impresionado por su inteligencia y su ética de trabajo. Teresa ve esto como una oportunidad, así que mientras estudia, comienza un plan para seducir al profe Arturo, aunque en su corazón ella sigue amando a Mariano. A medida que avanzan ambas historias, las diferencias se hacen más notables. Por ejemplo, Rubí es una mujer que sabe que es pobre, y aunque odia su situación económica, no se avergüenza. Después de todo, como le dice al padre de Maribel, no será pobre para siempre. Ella tiene un plan, y este plan es usar su belleza para casarse con alguien rico. Por otro lado, Teresa está más avergonzada de su pobreza, y miente en múltiples ocasiones, ocultando la pobreza en la que vive. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Al igual que Rubí, ella planea no seguir siendo pobre, pero su camino hacia la riqueza es un poco diferente. Por encima de su belleza está su inteligencia. Teresa es inteligente y lo sabe. Porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Ella logra graduarse de la Escuela de Leyes como la mejor de su generación, y su plan inicial es ser una abogada exitosa. Sin embargo, sabe que para ser exitosa también necesita estar conectada con gente poderosa, y es por eso que ella decide casarse con el profe Arturo, ya que él le daría acceso a personas importantes que pueden avanzar en su carrera. Otra diferencia clave es el triángulo amoroso. En Rubí, el único amor verdadero de Rubí, de principio a fin, es Alejandro. Ella lo ama y aunque se casa con Héctor y viven juntos en Europa por tres años, es incapaz de olvidar a Alejandro y no puede llegar a amar a Héctor. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Déjame mal! ¡Déjame mal! Teresa, por otro lado, ama a Mariano y de manera similar se casa con Arturo sin amarlo. Al igual que Rubí, ella también va a Europa. Sin embargo, durante este viaje comienza a enamorarse de Arturo. Su amor es puesto a la prueba cuando, sin pensar dos veces, salta enfrente a Arturo y recibe un balazo que la paraliza, pero le salva la vida a Arturo. Tanto Rubí como Teresa usan a las personas en su vida y las manipulan. Sin embargo, Rubí no es la más inteligente y constantemente se encuentra atrapada en su red de mentiras y no tarda en que las personas a su alrededor se den cuenta de su maldad. Teresa, por otro lado, es una maestra manipuladora. Constantemente juega ajedrez y usa a los que la rodean como peones. Como tal, su manipulación no se descubre hasta llegar casi al final. Y es aquí donde las historias cambian realmente. Al final de Rubí, Rubí ha pagado por su crueldad y el karma le alcanza. Un horrible accidente la deja desfigurada y le cortan la pierna. Maribel y Alejandro se casan y Rubí intenta matarlos, pero no lo logra. Al final, decide mejor entrenar a su joven sobrina Fernanda para que ella crezca y lleve a cabo su venganza. Años después, Maribel y Alejandro regresan a México luego de vivir en el extranjero y tienen un hijo que va a entrar a la universidad. Fernanda, ya toda una adulta, que se parece igual a Rubí, ya que también Bárbara Mori la interpreta con una mala peluca, se encuentra con Rubí, quien le dice que ha llegado el momento para vengarse. Y así la telenovela termina en suspenso. Cuando Fernanda entra a la oficina de Alejandro, Alejandro la ve y la confunde con Rubí, mientras que Fernanda sonríe y lo besa. El final de Teresa es menos ambiguo. Al final, Teresa seduce a un tercer hombre y consigue que le ceda la mitad de su fortuna. Después de conseguir este dinero, ella corre hacia Arturo para decirle que ya pueden estar juntos, pero él la rechaza ya que está disgustado por sus acciones. Mientras tanto, Mariano se casa con Aurora y toda la familia de Teresa y la vecindad le dan la espalda. Teresa se queda con todas sus riquezas, pero sin amor, y es entonces que ella dona todo su dinero. Al final, entra a su casa vacía. Mientras se dirige a su habitación, contempla a sus dos ositos de peluche, uno regalado por Mariano y otro por Arturo. Rechaza el de Mariano, demostrando que ya no lo ama, pero jura que pronto volverá a salir adelante. Mientras llora y abraza el osito de peluche que le dio a Arturo, Arturo entra. Se miran con lágrimas en los ojos y él la levanta y se besan. La telenovela termina y Teresa se queda con el amor de su vida. Entonces, como pueden ver, hay muchas diferencias entre estas dos telenovelas, pero una cosa es cierta. Tanto Bárbara Mori como Angelique Poyer dieron actuaciones icónicas como mujeres malvadas que no pudimos evitar y apoyar sus maldades. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Dulce Valencia y si quieren ver más videos como este, no duden en dejarme un comentario y también en suscribirse a mi canal de YouTube. Bye! ¡Gracias!